Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, y hoy tenemos partida con la burra de la grieta, pero era de soporte. Pues porque me la habían pedido, y pues en esta partida me tocó soporte, y siendo sincero, no tenía ni la menor idea de qué llevar. Vamos contra un Galio. ¡Uy, un Yasuo! ¡Qué peculiar! Igual, el Galio me va a pijear todo el early, wey. Si no, es que hasta el late game me va a pijear. Y sí, con todo diciendo soporte, porque el cabrón es un tragamagia. Técnicamente mi daño no aplica en él. ¡Para acá, pinche Yasuo! ¡Ah, cabrón! Es Yasuo soporte. Yo creí que era el AD Carry. ¡Ah, está bueno! Yo lo hubiera jugado al revés, siendo sincero. Le reventamos el escudito, y al azar otra bolita... Dios, no le estoy pegando a nadie. ¡Ah, sí le pegué! Ok, soy demasiado bueno. De hecho, sí, no sé por qué va este Galio de AD Carry. Bueno, AP Carry, como le quieran llamar. Yo lo vería más viable con Yasuo, pero igual, no soy ellos, así que no me importa. Soy una Aresoporte. ¿Qué opinión tengo yo? A este lo enamoramos, le metemos pico lo mareo, y le dejamos bastante vida. De hecho, me agrada. Hola, pinche Galio. Creo que podemos matarlo, ¿eh? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Lo matamos. Ignacito, y te mueres con eso. Se muere. ¡No! ¡Subió de nivel! ¡No! ¡Wey! Se quedó uno de vida, y subió de nivel justo para salvarse. ¡Ay, la weá tonta! Ah, por eso subió a nivel 4. Como el Yasuo se quedó tan atrás de la línea, el único que tomó la experiencia fue el Galio, y por eso subió a nivel 4. ¡La puta madre! El Yasuo me gapeó. Lo hizo totalmente involuntario, y me gapeó el Yasuo. Simplemente por no acercarse a los minions, logró que el Galio subiera de nivel. Me lleva. ¡Ay, bien triste la weá! Le pego eso tan siquiera. ¡Ahí viene el pinche allí! ¡Corre, corre, corre! Ah, me saca el flash. No. Pero ¡ah! ¡La madre pinche loco, wey! Llegó hasta la torre a bajarme lo más que pudo. Mato molesto. Me dejó bastante tocado. Pero tan siquiera no me sacó el flash, así que salgo. Tengo ulti. ¿Enamoró a alguien? Eh, no. Sacó el escudo. Ah, me sirve. Su escudo tiene más enfriamiento que mi corazón. Hay que tener cuidado. Pero los puedo matar, eh. Me enamoro. Le meto pico. Volté para acá. ¡Ay, aún así me tragué la última ya! La chingada. Está bien muerto. Nice. Ok, buena. Que no tengo la menor idea de qué armarme, siendo sincero. Así que solo voy a seguir la build recomendada de Ari. No, quiero pensar mucho en esta partida. Tuki, 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 tuki. ¿Dónde se metieron? ¡Ah, su pinche madre, un Galio! Ok, flash de una. Ah, pero este creo que lo matamos, eh. Lo matamos. Tuki básico. Un flash. ¿Lo mata con la ulti? Buena. Ok, le salió el tiro por la culata. Me agrada. Igual, pinche Galio. Va todo molesto campeando. ¿Qué le pasa? Pues le bailo. De hecho, lo podemos matar. ¡Ah, su pinche madre! ¡Ay! ¡Está un delorto! ¡Mátenlo! ¡Pégale, pégale! ¡Pero pégale cosas, weón! Ok, tan siquiera lo mataron. Pero a su madre la torre me hizo pico. Me tanquea bastante el daño mágico. Y aparte trae reverberación. Así que tanquea más de lo que debería. De momento sí va a ser una molestia total. A lo mejor más tarde no mucho. Pero de momento va a ser insufrible. Ya sube, le pego eso. Estás muerto. Nice. ¿Qué les digo? Soy la mejor ari soporte del servidor. La única ari soporte, creo. Me curo. Oh, ok. Tengo la rona de lorito de la frota. No sabía. Ok, me sirve. Ahí viene el G. Lo podemos matar, de hecho. Para que salte. Lo enamoramos. Y tú estás bien tiesote. Mátalo. Buena. Yo te voy a seguir. Uy, lo que dura esa mierda. No, me culé. No. Ay, güey. Estoy jugando super greedy esta partida. Y me están matando una y otra vez. Tal vez deberían empezar a prender un poco el cerebro. No hacemos eso aquí. Y estoy pensando en traer una serie de Road to Challenger, güey. Al canal. Ya, seriamente. Porque todas las partidas ya de plano me están tocando Challengers y Masters, güey. Uy, corre, 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 corre. ¿Cómo me estoneó? Pinche y Galio, aléjate. A la mierda lo que me pega. Güey, no le hago ni caricias. Técnicamente casi me one-shotea. Y yo le di apenas un piquetito. Le corto eso. Y tú estás bien muerto. Mátalo, Kate. Mátalo. Dime que lo matas. Tú aquí. No me flashó. Nah. Bueno, no tiene mucha vida. La podría jugar. Bueno, mejor matamos a este güey. Un saltito de intrépido por acá. Otro saltito por acá. Le pegó eso. Lo matas. Creo que sí. Buena. Ok. Nos recuperamos bastante ya. A la madre. ¿Y este güey de dónde salió? Ni me di cuenta. Bueno, me largo para base. Y sí, lo que les decía. Tengo en mente traer una serie Road to Master Challenger. Lo que sea. Porque de plano. En todas las normales que estoy jugando. No me dejan de salir Challengers. No me dejan de salir Masters. Y pues. Es como que. Ay, güey. De estarme medio tryhardiando. Y poniéndome medio serio. En las partidas normales. Mejor luego en Ranked. Y subo de él. O de una vez. Si hago la serie. Le voy a poner reglas, güeyón. ¿Y a qué me refiero con reglas? Yo creo que va a ser tipo. No está permitido repetir campeón. O algo por el estilo. Eso lo matamos. O tal vez no. Ah, tengo el 10 en 2. Oh, no. Llego. Lo mareo. Ay, no. Metí el corazón. No, lo mato. No. Se me fue a nada. Lo hice horrible. Igual no le pegué el corazón a nadie, creo. El pinche Yasu se me puso atrás con el desplazamiento. Qué triste. Pero sí, tengo pensado en que si traigo la serie de Road to Challenger. O como se vaya a llamar. Te voy a poner de reglas que los campeones no se repitan. Porque va a ser súper aburrido verme esmurfear todo el servidor. Jugando a simplemente Grapes. Grapes o Kain. Así no tiene chiste, weón. Así que mejor hay que ponerle un poco de entretenimiento y variedad. O sea, no se vale repetir campeón así hasta Challenger. Yo creo que sí la armo sin problema alguno. ¿El Galio dónde se metió? Está ahí. Ah, sí está ahí, wey. Yo ya me iba. No, no, no. Se lo pijean. Se lo pijean. Está muerto. Ok. Básico. Y básico. Su cachetada y a dormir. Me empacó a pinche rata eléctrica. No, pinche corazón se fue para atrás. Ok, no importa. Igual lo maté. Me sirve. Uy, un yeso salvaje. Lo matamos. Nice. De hecho, no sé por qué está entrando así. Si es el soporte, no tiene daño. Pero bueno, él sabrá. Es, no sé, el mejor yeso que he visto en mi vida. Un yeso coreano. El yeso de Baker. Pero bueno, me largo para abajo, así que ya tengo la máscara y me interesa bastante. No, no hay nada realmente que pelear. El heraldo solamente, pero no es muy importante que digamos. Acá estaba el Yi. Uy. Hola, pinche Kenen. Tú estás bien muerto. Ja, ja, ja. Nice. Sí, digo, estaré el soporte, pero pego bastante. Uy, no. Ven para acá, pinche Yi. Esto lo mato. Nice. A su pinche madre. Corre, corre. No, el Yi. Corre. Güey. El lag del orto. Ay, Dios. Un golpe de lag muy cabrón de repente. O sea, subió tal vez como de 70 a 150 de golpe a 200. No sé. Igual, normal que pasen este tipo de cosas en Weld. Sus servidores son una poro. Voy para el sham. Llego, llego. Creo que ni siquiera hace falta mi ayuda. Hasta lo enamoramos acá. Le pego. Sí, nice. Y buena. Oligin. Estás bien muerto. Ah, ok. No hace falta el ulti gate, pero supongo que mereces una kill. No lo sé. Uy, ahí viene el yazo. Uy, no le pegas. Soy muy malo. Ay, pinche muro molesto. Mátalo. Mátalo. No. Volteó. Ah, cierto. Eres soporte. No tienes daño. Ay, ese güey sí tiene daño. No. En serio, me mataron los raptors. Dios. Qué mala suerte. Y listo, ya tengo morelo. Así que debería de ser más una molestia de lo que ya era. Uy, hay pelea aquí arriba. Voy para allá. Creo que llego, eh. Igual tengo ulti. Voy, voy, voy. Ven para acá, pinche. Galio, estás muerto. Tú también estás bien tizote. Nada. Es doble kill para mí. Y bueno, hay que aprovechar a hacerme el azulito. Pero acabo de ver al G. Uy, voy a venir a pelear esto, lo más seguro. Ayúdame, Caitlyn. Ayúdame. Ah, hijo de su pinche madre. Güey, lo smiteó y se fue corriendo el muy cerdo. Pinche allí. Bueno, como sea, ya. Ni lo quería. Pinche azul feo. Ah, ya, interesante. Soy el que lleva más kills en el equipo. No, no sé ni en qué momento, la verdad. Hay un yazo salvaje por acá. De hecho, lo matamos. Buena. Madres, güey. Implosión el eco. ¿Qué les digo? El eco, el yazo. Implosión de la nada. Uy, ulti por acá. No puedo mover tantito por aquí. Ya, ya salió dragón. Pero los matamos aquí. Voy por allá. Estás bien muerto. Nice. Ah, voy por el yin. Ah, hay torre. Pero creo que los puedo diviar. Estás bien muerto. Nice. Y ahora voy por ti, pinche yin. Ignite y muerto. ¿Qué les digo? Soy la mejor ari del server. Uy, corre, corre, corre. Ese güey sí nos piquea. Ah, este. Oh, eso flasheó. Ah, como sea. No echamos dragón, así que no importa. Ya pegó eso o estás bien muerto. Mátalo, pinche y set. O no. Simplemente velo. Si quieres, hazle ojitos. Quemaduras, heridas graves y ralentización. Todo lo que quiero. ¿Por qué sé? Aunque llevo todas las kills del equipo. Yo quiero seguir cumpliendo mi rol de soporte. Guiño, guiño. El yin está vaqueando. Voy por él. Porque soy un hijo de su pinche madre. Salto, salto, salto. Oli. Ignaticito. Y estás bien muerto. ¡Ay, no! Este güey sí me piquea. Pues flasheó. ¡No! Güey, ok. Fue creo que el peor flash que he tirado en toda mi vida. No sé, yo voy a volver a culpar a Wild Rift. Maldito Wild Rift. Ay, qué triste. Igual tal vez debería dejar de culpar a Wild Rift de todo. Si no, luego no me dan el League of Partners. Y se lo dan a un güey con 100 suscriptores y a otra con 50. No lo sé. El nepotismo en toda esa expresión. La verdad ya ni siquiera me importa ser miembro del League of Partners. Igual creo que me lo paso insultando a Riot cada que pueda. Así que comprensible que no me lo dé. Ay. Pero sí, dato curioso. Eso que dije es totalmente cierto. Hay güeyes con 100.000 suscriptores apenas. O con 5 visitas. Y tienen el League of Partners. Y a mí me abrieron a la verga. Ni siquiera leyeron mi solicitud, güey. Ni siquiera me dijeron. Ah, ok. Gracias por intentarlo. No, güey. Nada. Y rellené todo el formulario. Pero no sé. Está bueno el nepotismo en Riot. ¿Qué les digo? No me quieren por ser guapos. Pero no importa. Crearé mi propio Riot Games. Con juegos de hacer, mujeres suelas y todo lo que sea. Y a la madre. El yeso se borró en un segundo, güey. Igual hay que admitir que ese corazón fue súper falso. Ni siquiera yo sé cómo le pegué. Oh, cierto. Ahorita que estaba viendo en el minimapa. Que ahora esa torre aparece como un reloxito. Es porque ya entró el nuevo parche, ¿no? Que ahora ya hay inhibidores. O sea, las torres son los inhibidores y se regeneran. Me agrada. No que era infumable eso de pinches 40.000 minions en 20.000 oleadas. Y te ganaban de una, güey. ¿Lo matan? No. Hasta sí lo matamos. Que salga del ese y lo enamoro. No, güey. Es como la segunda vez que me flashea. Ah, y ahora sí lo maté. Lo maté por telepatía. Por Bluetooth. ¿Quién lo diría? Ven pa' acá, pinche yin. Lo enamoro. Y tú estás bien muertote. Ignite y reloxito. Matalo. Nice. Y listo. Esto es GG. Y un agradecimiento especial a Gridbox, Jex, A, MarioJub, Daito y Fortito Gamer. Los cuales apoyan a este canal con su membresía y evitan que me muera de hambre. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y recuerda que si quieres aparecer al final en los créditos, tener emojis bien lindos, entre otros beneficios, puedes hacerte miembro del canal. Y. Música Y. Música Música Y.